Se encuentra en pésimo estado el Boulevard Tagarete, a la altura de la Escuela Primaria Silvestre Revueltas. El subdirector Ramón Gardea habla sobre los problemas que esto genera. Pues es un problema grave, primeramente para nuestros niños que pasan la calle. Los niños pasan la calle, puede pasar un accidente. También los vehículos, con el traslado. Tenemos varios vehículos que sí se han lastimado y aparte que abarca todo el Boulevard, está en pésimas condiciones. Tenemos mucha confianza en que las autoridades en este nuevo ayuntamiento nos tomen en cuenta para que la verdad posible aquí se nos apoye para pavimentar. Porque es urgente toda la carpeta, está horrible aquí. ¿Ya se ha hecho la petición anteriormente? Estamos en eso, por ahí como le dije ahorita yo soy el subdirector. El director salió, pero ya en estos momentos que en cuanto venga ya hemos platicado de hablar con la nueva administración para que a la verdad posible nos apoyen, por favor. Las maras de Maris están indignadas, indignadas porque están viendo que se golpean sus vehículos, sus niños corren riesgo al pasar la calle. Ya hemos tenido detallitos leves, pero que no hay nada que lamentar, pero sí porque se pasan los niños corriendo la calle, un tropiezo o algo. Pero sí, sí es importante que por este medio nos apoyen para que la verdad posible nos apoyen con la pavimentación de la calle, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!